Queremos que me conteste Demen un segundo, no los voy a leer porque me va a salir Ok, ok, compórtense Ya la estoy llamando, tengo mi aguetea ¿Qué fue? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cami? Quiero que sepas que estamos aquí reunidos en nombre de Cañita Porque se tuvo que ir a bañar Hace un mes no se bañaba ¿Hace un mes? No, cochinote ¿Te imaginas de tú? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú ya te bañaste? Ah, sí ¿Te mandaste una fotito? Aquí ando acostado en la cama Gente, Adelaine me mandó una foto en el baño ¿Cierto, Adelaine? Sí Ahorita cuando me bañes ¿Cómo? Ahorita cuando me fui a bañar te mandé la foto ¿Ven, gente? Se veía muy bonita ¿Qué haces? Aquí ando acostado hasta que voy a aprender ¿A qué hora prensa? Ahora voy a comer algo Y ya lo aprendo ¿Qué vamos a hacer por la noche? ¿Qué quieres hacer? ¿Cualquiera? ¿De todo? Contigo de todo ¿De todo? ¿Segura? Ajá, claro ¿Segura? No me digas eso porque Eso es peligroso ¿Peligroso por qué? Porque me emociono No juegues con mis sentimientos Ah, no, pero bueno Todo el mundo dice que juego con los sentimientos Es que usted es muy bonita Y usted juega con todos No, mentira Tú también eres hermosa Bueno, entonces ¿Se arma el cirio marino? Claro ¿Llegas? Ya llego ¿Qué vamos a hacer en la noche? Cañito dice que íbamos a bailar Bailar no Perrear Puede ser Ya, después podemos jugar Yo le dije Hay que se descartar a Valoran Pero él no tiene manos ¿No le has visto? No, no le he visto No tiene manos Me dijo que era malo Pero de ahí no son hermanos Cambia la cosa Qué mala No, mentira Eso es malo Es medio que se lo iba a descargar Le dije Bueno, lo otro que puede ser Fall Guys Es el otro que yo tengo Fortnite También tengo Yo le llego a lo que sea Contigo a lo que sea Yo también Pero bueno Yo le di más jóvenes ideas Y Among Us Que ahí es Juan Me la pasamos súper bien Sí A mí Among Us me aburre un poco Pero yo le llego No, no te vas a aburrir Con los que jugamos ayer No son K de risa Yo llego, yo llego Me la pasé bien contigo Me parece más divertido Me parece más divertido Fall Guys Sí, Fall Guys también Fall Guys también Pero será que el internet No pesa tanto Así que yo me imagino que sí Sí, pero es que acuérdate Que él tiene la calle en su casa Ay, Dios No, pobrecito Ve La mentira Gente No le vayan a decir nada Un beat y lo sacamos De la cama Con un beat suficiente Un beat es suficiente Gente Ay, miran Miren Pónganle que habla Que voy a hacer Ya Ya, 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 ya Ya con eso es suficiente Ya con eso la armamos Entonces Vamos a jugar Fall Guys Gente Tienen que empezar a descargar Ya Fall Guys Sí, que lo descarguen Los que no lo tengan Sí, pero Eso está gratis En Epic Ajá Para que cuando Vayamos a jugar No vayan a empezar a decir Ay, no lo tenemos Sí Lo estamos avisando Con tiempo Ajá Pues Tumble Guys También es chévere, ¿no? ¿Cuál? Estumble Guys No sé si se pronuncia así Ay, no sé si se No sé cuál es El otro que tengo es el Gambit Pero ese sí nunca lo he jugado Bueno, ahí vemos cuál jugamos Pero yo creo que mejor fue el Guys Sí, yo creo que Fall Guys Sí, está bien Y lo que sí quiero ver La cañita jugando una partida de Valoran A ver si no tiene mano En serio No tiene mano Camila No tiene mano Ya te lo viste ya Y en Fortnite Tampoco tiene mano Que es más fácil No, no, no La verdad Nunca lo he visto jugar Nunca lo he visto jugar Palo Pero siempre dice que es malo Entonces siempre le he dicho que no tiene manos Ah, no ¿Será que le damos el beneficio de la duda? Ah, no, pues sí Hay que ver, hay que ver Hay que ver Va Y Fortnite ¿Tú lo tienes a mí? Obvio Ok En estos días a jugar Uy, llegó el gato streamer Ay, el gato El gato yo creo que le hizo caca en su pijama, eh Pues por desordenado Tira la ropa ahí por donde caiga Pipi caca creo que le hizo su pijama, eh Dichy A ver Cien pit Y baila Ay, tío A ver si se hace pipi Yo siento que ya se le orino en la cama Ah, pues tú no viste el desorden que ha tenido ese señor ayer ¿Qué? Lo humigo en el colchón Ay, no, desde la cama se le he detendido Mío prácticamente en el colchón ¿En serio? Ah, no Sí, sí, sí ¿Ayer hablaron? ¿De qué hablaron? Ayer por la noche ¿De qué hablaron? De todo Uy Pero ya llegué yo para unirme al trío marino Claro Obvio ¿Qué le decías tú? ¿Y el erizo dónde está? ¿El qué? El erizo ¿Quién es el erizo? ¿El que está ahorita ahí con los pelos amarillos? El erizo ¿Qué le decías tú? ¿Qué le decías tú? Invoquémoslo. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? No sé, Cañita se fue a bañar. Ya era hora. No, pues ahora, tres años. Aquí está ese tenchurre que trae arriba. No, lo sacamos de Perú. Lo traemos acá e imagínate lo que nos va a tocar. No, terrible. Man, que dura un mes sin bañarse. No, no, no. Desordenado. Imagínate, imagínate la peste que traía ese señor. No, así no lo podemos traer para acá. Sí, toca como reformarlo. Sí, sí, hay que ver un poquito. Rehabilitarlo. No, no. Imagínate, imagínate entre gato y cañitas y mañar suma. Imagínate cómo puede doler esa cama, Cami. Ahí no lo pongo a dormir, Camila. Por eso lo vamos a sacar de allá. Imagínate, yo no me voy a acostar allí. No, ¿no viste que el gato se cago en la cama? Ni lo que hace duerme. Lo sacamos, lo sacamos de ella, de la mala vida. Sí, sí, de una de una. Vamos a hacer su sugar. Con un beat ya es suficiente y ya lograron ese beat. Ahora luego hay que reformarlo antes de sacarlo, porque si no, terrible. Porque dicen por ahí que, ¿cómo es? Que boca come, foto paga. Entonces, bueno, ya sabemos cómo le vamos a cobrar cañita. Ya, ya. No, y si no alcanza, lo mandamos por una esquina con un otro ahí tiene un pomito insuficiente. Y ya es. Pensé que se había caído la llamada. ¿Aló? ¿Javi? ¿Estás ahí? ¿Qué fue? Ustedes me escuchan, pero yo no escucho a Kami ya. ¿Qué quieren que les cuente? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy con cañita? ¿Qué le hacemos? A partir de adoptarlo, ¿qué más se puede hacer? A ver, yo los estoy leyendo. Obvio, sale hoy papi shampoo. Ya ya estoy suscrita al canal. Ya soy sub. Soy sub y VIP. Ya me suscribí ayer. Ayer le di su propina al cañita. Y más que propina le dije que conste. Lo que esas cosas no se las dice. Ven. Les oculta cosas. Cositas por ahí, por el WhatsApp. Pero es que no les dice nada. O no, si a me viste. ¿Cómo? Sí, ¿de verdad? Ah, usted piensa que es mentira mía. No, terrible. Cuenta, cuenta. Por si les estoy contando. Les estoy contando. Que ya le dimos que su propina. Y él no les contó. Es mentira, no. No es mentira. Lo que no les puedo enseñar en stream. Esas cosas así. Si no. Es terrible. Terrible lo que sucede. Y le voy a enseñar a bailar papi shampoo. Pues yo le enseño. Hoy le enseñamos, hoy le enseñamos. De una. Enseñamos el papi shampoo. No, OF no tengo. No, no, no. Solo para cañita. No comparto. Y para mi Kami. Obviamente. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cuántas bits para eso? ¿Cuántas bits por qué? A ver. Obvio que me gusta chat. Kami no. Kami no se pone celosa. Si a Kami le mando fotos y videitos. Y ella también me los manda a mí. ¿Qué? Dale. ¿Tú nos puedes confirmar qué tipo de arma maneja caña? Uf. Buenísima. Confirmo. ¿Por qué se ríe? No, como se lo voy a enviar. Oye, chat es privado. ¿Cómo se ríe? Confirmo. No, sí, confirmo. Dice, ¿cuántos bits si te declaras a cañita? Por si me declaré de gratis. ¿Cómo que cuántos bits? ¿No estás presente, señorito? Despierta. ¿Yo? ¿Peligrosa? No, para nada. ¿Sos buenísima? ¿Cómo que dormía? No, despierta. ¿Cómo que dormía? No. Dice, pero si él... No. Caña, apura. Ese señor se fue. Se fue por la taza, vaya. ¿Qué le pasó? No, por favor, señor. Déjalo. Se hagancito. Compórte. Se que esté en stream. Está bien que te gustaron las fotos, pero no pa' tanto. Ya se demoró mucho ya. ¿Pero por qué no le creen? Sí, confirmo, eh. Sí, por favor. Está caliente. Soy un radiador. Sí, no tiene lo que me ha gustado. Es que ustedes también son muy curiosos, oye. Está viendo las fotos en el baño y no, no. 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 No.